Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, o sea, mando en vivo. Bueno, ya la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. A Francisco Arismendi, Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, hay varios temas, pero el día de hoy vamos a empezar la semana con la política a propósito de esta polémica en la que se metió el secretario de Gobernación, que recientemente visitó Sinaloa el viernes, por cierto, tuvo actividad en el norte de Sinaloa. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lamentó los ataques a jugadores de fútbol luego de que le enviaran saludos en redes sociales. López Hernández señaló que de seguro fueron personas que querían ayudarle y como ya lo mencionó, no es el momento. Los jugadores Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna enviaron saludos al secretario de Gobernación en TikTok. No obstante, tras los señalamientos de actos porcelitistas, los jugadores coincidieron que un amigo les pidió que enviaran los saludos. Adán Augusto López agradeció a las maestras de apoyo que han recibido en varios estados, sin hacer mención por su nombre a los tres futbolistas que este sábado aparecieron en este video. Este fin de semana también en Mazatlán se echó a andar en Sinaloa, desde Mazatlán, con la presencia del dirigente nacional del organismo. Pues las redes en apoyo a Adán Augusto, algo así como de, este, estamos a gusto, le denominan que en Sinaloa, por cierto, encabeza Héctor Melesio Cuenojera. Y el viernes, pues estuvo acompañado de el gobernador, Rubén Rochamoya, en Los Mochis, pero en el informe de la diputada federal, Ana Ayala. A Adán Augusto López Hernández, que pues niega aspiraciones políticas, pero evidentemente no solo él, pues también la jefa de gobierno de la Ciudad de México retomó sus salidas a los estados, a los estados, perdón, este fin de semana. Y algunos encuentros con medios de los estados, caso Sonora, pues tuvo ahí entrevistas virtuales. Con ellos se generaron algunos temas para Sonora el fin de semana. Mientras tanto, Marcelo Ebrard, pues ya trae este, así como los muñequitos de López Obrador, ¿no? Hay mini Margelos, mini Margelos también. Margelitos. Margelitos, Javier Cabrera. Pues así la ebullición política de los morenistas que quieren la silla de López Obrador, y en la oposición, pues todavía no vemos claro. Desatados, aunque dicen que no andan en labores de proselitismo, pues incluso la visita aquí a Sinaloa. A Sinaloa. Que a invitación de la diputada federal que estuviera presente en su informe, pues también hubo expresión, incluso del propio gobernador, pues abonando a este tema. El tema preelectoral o electoral, pues ya aduciendo que Adán Augusto tiene el perfil para ser un posible candidato a la presidencia de la república. Y después, bueno, se vino estos apoyos de algunos futbolistas que esto levantó mucho mayor polémica. Pero si vemos las calles también de Culiacán de hace ya, pues varios meses, hemos visto abiertamente una campaña que Héctor Melesio Cuen emprendió a favor de la figura del secretario de Gobernación. Pero también empezaron a aparecer ya pintas a favor de Marcelo Ebrard. Ah, de Marcelo también. De Marcelo ya había tocado bien. Lo que de Claudia sí había visto también. De Claudia empezó igual la figura de su trenza como parte de una estrategia. Como la silueta, ¿no? Sí, de silueta como parte de una estrategia preelectoral. Y bueno, esto lo que estamos viendo es que están totalmente, pues, en una gran euforia de tipo político. Y lo que llama la atención es que la oposición, pues, se ve, pues, muy tranquila, muy relajada. O también se van a sumar a Morena ya abiertamente. O sienten que no tienen ningún caso, pues, buscar una competencia en la cual van en una desventaja bastante fuerte. ¿Por qué Morena sigue apareciendo como partido político con el mayor número de preferencias electorales? Y la oposición no se ve una figura que pudiera, pues, contrarrestar a estas tres corcholatas que eran muy activas en todo el país. A todo lo que dan. Milton, en tu punto de vista, bueno, este viernes fue cuando salió en la red los futbolistas, ¿no? Lo de Miguel Ayun, el Giovanni Dos Santos y este... Braulio Luna. Braulio Luna. Entonces, se veía como que según eran compas, como que según eran amigos. Un saludo, te agradezco, estamos muy a gusto. Pero no les veías a los futbolistas esa emotividad o esa alegría. Pues, como si fueran amigos de verdad, ¿no? Pero, ahora, utilicen el TikTok porque el primero de las corcholatas que usó el TikTok y que les salió más o menos bien fue Marcelo. Y empezó a comunicar a través de esos mensajes muy, muy cortos, este, cualquier cosa. Y le empezó a pegar. Entonces, los demás tuvieron que irse a esa red social porque Marcelo les fue, les fue poniendo la agenda. Entonces, lo de Claudia, los símbolos, la cola de caballo, eso es muy de Gutiérrez Rubí, pues, ah, generar un símbolo, una estrategia. Y sobre ese símbolo caminamos. Luego, que es el asesor estrella, ¿no? Luego, Adán Augusto, este tipo de estrategias es un poco para sacarle, sacar de la caja a doña Claudia Sheinbaum porque ya el tema del metro y sus pretensiones y la presentación de políticas exitosas en los estados, pues, ya no estaba conectando tanto. Tanto es así que en San Luis Potosí, este fin de semana, ya fue por Zoom. Ya ella no se movió, ya se quedó en la Ciudad de México. Entonces, en San Luis Potosí llenan el auditorio, se llena, Pancho, no me veas así, se llena. Se llena el auditorio, este, no sé si con logística o con, o con, o la gente, pero el auditorio. Ya no existe. Ya no existe. Facilitación. La facilitación. Se llenó el auditorio y fue por Zoom. Fue en pantalla, y ella habló, igual, las políticas exitosas de la Ciudad de México. Y vemos todavía cómo la narrativa en Ciudad de México es el metro. Y cómo la raza en redes dice, hey, no es la Guardia Nacional, es el mantenimiento, o sea, no es sabotaje. Entonces, viene la gente del sindicato, políticamente, a decir, ah, pudiera haber sabotaje, dicen. Sí, pero no lo demuestran. Sin embargo, la gente en redes sigue diciendo, hey, está pasando esto, está pasando esto, entonces, si ya había un malestar en la Ciudad de México por, con Morena, porque soltó redes de apoyo y se burocratizó. Ahora, con este tema del metro que le pega muy duro en el punto neural a la Ciudad de México, como que en Ciudad de México ya están virando para otra parte. Pareciera, ¿no? Pareciera. Francisco, pues así la premura en las precampañas políticas. Pues sí, ahorita decía Milton que el primero que utilizó TikTok fue Marcelo y que presuntamente le fue muy bien. Así nos traen, así traen al país en TikTok, en TikTok, como si fuéramos juguete, pero bueno, cada quien. Y, ¿cuál es la situación? No se olviden del compañero Noroñas. Además, el compañero Noroña, diputado del PT, este fin de semana grabó un video donde una y otra vez le insistía al compañero presidente en su tono de voz. Ya, 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 bájesela de los hombros, le dijo, refiriéndose al excesivo calor y apoyo que le da el presidente López Obrador a Claudia Chayne. Ya, compañero presidente, le dice, ya, 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 suéltela, piso parejo. ¿Piso parejo? Piso parejo. Y si analizamos que hace algunos días el propietario y administrador de ese gran negociazo, que es tener un partido político como el PT Alberto Anaya, de repente se sale presuntamente de control y le presta su marca en Coahuila al ex subsecretario de Seguridad, Mejía, para hacerlo candidato y que le dé la contra al candidato ya prácticamente aprobado por la encuesta famosa que tiene en Ayuda Morena, el senador Guadiana, 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 Armando, Armando. Entonces, estamos ya viendo que la división por la rebatinga de la candidatura presidencial está cobrando factura, o salvo que nos estén enredando. Pero por lo pronto, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, sobre quien debe de recaer el eje de la gobernabilidad del país, yo me imagino que cuando sale a hacer proselitismo abierto, aunque él diga lo contrario, lo que se ve, no se pregunta, dijera Juan Gabriel, tiene que revisar cuál es el estado que guarda la república, como cuando rendían ante sus informes los presidentes en la Cámara. Claudia Chaiman, pues, no se movió este fin de semana, por aquí, no vaya a ser, pero Claudia ahora cada vez que abandona la Ciudad de México para hacer lo propio, abierto proselitismo, tiene que revisar, chéquenme, por favor, comande el metro, y no me pierdan de vista a Marcelo, ¿no? Porque el contingante real fuerte en lo político de Claudia es Marcelo Ebrard Gasselbon, que ya le está demostrando que como van, vienen, pero el verdadero enemigo político y por hoy de Claudia Chaiman, pues, son los habitantes, una gran proporción de los habitantes de la Ciudad de México que en la elección intermedia del 2021 le dijeron, no estamos de acuerdo contigo, ni con lo que está haciendo el presidente aquí en la capital del país, por lo tanto, ahí va. Y nueve alcaldías cambiaron de color en la Ciudad de México, y eso ya es un decir. En el caso del compañero Noroña, pues, él no tiene que andar revisando nada, o sea, él se puede mover como quiera. Y Marcelo, pues, Marcelo, vean ustedes, es el que menos se mueve fuera de la Ciudad de México. O sea, tiene brigadas y representantes en todo el país, etcétera, pero muy poco se le ve a Marcelo, lejos de la Ciudad de México, va por ahí cerquita, etcétera, pero muy poco. Pero, ¿cuál es el fondo de todo esto? Siguen poniendo la agenda de sus pre-campañas abiertas. Bueno, y Ricardo Monreal, pues, lo único que pregunta es si sigo siendo miembro de Morena, no me han expulsado, etcétera, porque él sigue con el juego de mantenerse dentro de su partido, a pesar de que ya sabe que el señor que lo invitaba al principio seguido a desayunar a Palacio Nacional, pues, tiene rato, pues, que no más... No más no. No más no. Iba a decir no más ni pío, pero córtale, mi chavo, o sea, no se puede decir pío. Entonces, creo que lo fuerte de todo esto es que las corcholatas, las preferidas y no preferidas del señor presidente López Obrador, siguen poniendo la agenda, este, política del futurismo para la asociación presidencial, ante una oposición, que fíjense bien, salen y dicen, ya tenemos acuerdo, vamos otra vez en alianza por la elección de este año del Estado de México, Coahuila, y el año que entra por la presidencial, pero tres doritos después, como dicen los chavos, la situación como que hace agua. Entonces, creo que en el momento que se llegue a definir, porque según esa cláusula o esa, se lo dieron al PAN, al dirigente del PAN, este, ¿cómo se llama este muchacho? Marco Cortés. Marco Cortés. Pero todo indica que el divide y vencerá, lo va a aplicar, y creo que esa alianza por México va a chupar faros, y creo que la responsabilidad final, como debe de ser, de la elección presidencial y su resultado, no va a estar ya en la partidocracia, va a estar en la percepción ciudadana de cómo a lo largo del sexenio del presidente López Obrador, hay en casa calidad de vida, subió, disminuyó, se mantuvo. Ahí va a estar la verdadera reacción de toda la población. Así es, Francisco. Saludos a Chachis Flores. Mucho frío, dicen los mochis. Buen inicio de semana. Cuídense. Mario Vidal Ponce, saludos. Alfredo Cortés Gutiérrez. Saludos también, José Roberto Espinosa. Rudy Martínez. Gracias, lo mejor para usted también. Omar Reyes. Saludos, dice, saquen el café. Juan Antonio Bueno Miller. Saludos, Omar Reyes. Es una bonita forma de hacer proselitismo y lo peor, no les pagaron. Ahora sí que se les fue la onda de cobrar por el saludo. Amado León, dice, saludos a todo el equipo, desde Rialto de California hasta Guasave. Patricia Leal Figueroa, también saludo. Raúl Villalpando, imagínense la irresponsabilidad del presidente, que tardó 18 años para llegar a la presidencia y ya está buscando sustituto. Francisco Treviño, es que el tema del metro, la verdad, cuántas, dice, pues comenta, pues ahí que hay muchas irregularidades. José Luis de la Rosa, si la oposición se uniera y dejara de buscar beneficios personales, claro que pudiera sacar buenos recuerdos, pero Movimiento Ciudadano no quiere unirse, dice Francisco Treviño, saludos. Y Martín Enrique Pérez, saluda también a la mesa de análisis. Así los comentarios. Javier, vamos a tus conclusiones. El problema es que estamos sumergidos en una polémica de tipo político con miras a la sucesión presidencial que se está en 2024, o sea, todavía nos falta menos de dos años. Y está dejando por fuera, o puede ser, es la intención, sumergirnos en esta disputa o en esta polémica y olvidarnos de muchos asuntos vitales para el país. Uno de ellos tiene que saber qué es la economía, qué está sucediendo con la economía, qué está sucediendo con los hogares, el encarecimiento de la vida de todos los servicios, sobre todo los alimentos. Es un impacto bastante fuerte que tiene a los ciudadanos y parece que es mucho más importante pensar quién va a ser el próximo presidente de la República y el que venga a vendernos nuevamente una esperanza de que para el próximo, a lo mejor ahora sí, vamos a estar mejor. Y también el tema de la seguridad que sigue siendo un grave problema para el país. Pero hay más problemas y hay más polémicas. Pero ahorita es el tema quién va a ser o va a ser la preferida del señor presidente de la República. ¿Claudia? ¿Marcelo? ¿El secretario de Gobernación? ¿O Ricardo Monreal? Porque todavía dice que ahí tiene su corazoncito, ¿no? No sabemos todavía cuál va a ser la inclinación para la presidencia y también cuál va a ser la respuesta de la oposición. Se van a ir juntos siempre, van a ir. Yo todavía tengo mis dudas, cómo creerles. ¿Y quién sería el candidato de ellos que pudiera despertar simpatías para una contienda más o menos equilibrada y que la ciudadanía defina en las urnas quién quiere que sea su próximo presidente, senadores, diputados, en el caso de Sinaloa, alcaldes, regidores? Si deseamos que los regidores ganen mucho mejor que los de Guasave, bueno, ese es un tema que lo veremos hasta el 2024. Yo creo que ahorita lo que tendríamos que ver es el tema económico. Y se supone, Javier, que de la oposición le tocaría al PAN, ¿no? Entonces habría que ver las figuras panistas. No, hasta ahorita le va a tocar a la Ciudad de México. Pero todavía no se define a quién va a ser, qué partido lo va a postular. Para la presidencia. Para la presidencia. Habría que ver entonces. Y al PRI el Estado de México, ¿no? Eso ya está definido. Milton, ¿tu conclusión? Sí, era el PRI Coahuila, el PRI Estado de México, Ciudad de México, la parte del PAN. Al PRD lo dejan fuera y como que los chuchos como que le hicieron ahí de tos. Pero la presidencia parece ser, no recuerdo si era para una figura ciudadana o ver qué partido llegaba con mejores cartas a la presidencia. Pero sobre esta situación, dos senadoras, la senadora Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Macío, como que cuestionaron al líder nacional por hacer este tipo de enroques sobre las posiciones políticas con la alianza. Pero bueno, es eso que decía Pancho del dividir y vencerás. De ir poniendo la agenda, ir poniendo la agenda, ir sustentando las preferencias en el terreno por parte de Morena y a la alianza, como ha pasado, ir poniéndola contra la pared en los temas. Aunque las situaciones se te pongan en contra, es ir generando narrativa además. O sea, sobresaturar de narrativa y generar una situación en la cual el control de ella la tengas tú. Y así ha sido el presidente. Hay veces que se le sale la narrativa y la vuelve a recuperar. Entonces, estamos ante eso. Un presidente que va a estar en campaña permanentemente por encima de su candidato a la presidencia. Ese manto es lo que va a hacer, porque así le ha funcionado al presidente, ese manto es el que va a cubrir al candidato o candidata de Morena para sacar adelante la presidencia de la república. Ahora sí, el Congreso y las posiciones locales en muchos ayuntamientos, por ejemplo, aquí en Sinaloa, ¿cómo sería? Yo preguntaría, en Guasave, si hoy fueran elecciones, ¿volverían a votar por ese cabildo? Es pregunta, ¿no? O sea, ¿volverían a votar por ese alcalde? ¿Volverían a votar por esos regidores? O sea, ¿por ese tipo de gobierno? Es pregunta. Entonces, vamos a ir viendo cómo, obviamente, el poder desgasta, decía Julio Andreotti, pero desgasta más a quien no lo tiene. Entonces, vamos a ir viendo este tipo de desgastes. Obviamente, puede ser que el partido del presidente pierda algunos bastiones, como la Ciudad de México, donde ya hay dos figuras dentro del PAN y que han dicho, si soy, qué bueno, si no soy, adelante. Pero que se va a ir construyendo la alianza, que son Xochitl Galvez, que le ha sabido meter buenos ganchos en la opinión pública a Morena. Y, por otro lado, alguien que en terreno ha ido ganando, que es un alcalde, Santiago Taboada, que ha hecho muy buena labor ahí, que él fue reelecto en 2021, y ha hecho muy buen trabajo. Entonces, vamos a ver cómo se vienen definiendo este tipo de operaciones. Pero, lo comentaban ahorita, van pasando, lo comentabas tú, Javier, van pasando cierto tipo de cosas, como la inflación, la inseguridad, los grandes temas del país, y por encima el presidente coloca el tema de la sucesión. Entonces, vamos a ir sobre la parte de la sucesión, pero descuidando todo este tipo de temas. Y mientras, un actor fundamental dentro del gobierno, apoderándose de todas las funciones civiles de gobierno, que es el ejército mexicano. Ya son 227 funciones que tiene dentro del aparato de gobierno. Entonces, quien llegue, ahí va a estar el ejército sentado. Pues así están las cosas, Francisco, tus conclusiones. Yo diría que más que apoderándose, es lo que le ha estado otorgando al presidente. Nunca ningún presidente de México en la historia, que se recuerda, le había dado precisamente tantas responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Entonces, el argumento del presidente es que las Fuerzas Armadas, es decir, Marina o Secretaría de la Defensa Nacional, son los que garantizan honestidad y cero corrupción. Pero, la jugada de fondo, pues, no la sabemos real. En medio de todo esto del futurismo político, corcholatas, bla, bla, bla. Yo le preguntaría ahorita a quienes están haciendo cola en el Seguro Social, en el Issste, ¿ya llegaron los medicamentos? ¿Es verdad que ya hay medicamentos? Sinaloa, por ejemplo, tiene un mes ya sin vacuna para los niños, este, para el refuerzo. ¿Del COVID no hay? Para el COVID no hay. Pero el presidente acaba de decir la semana pasada en una de sus millaneras que eso ya se solucionó. Pero todos tenemos un amigo, un familiar, lo que nos dice, no es cierto. Yo acabo de ir y no es cierto. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacernos. ¿Ya está resuelto el problema del medicamento para los niños con cáncer? ¿Ya podemos andar tranquilamente por las calles? ¿Nuestra calidad de vida ha mejorado? ¿Está todo más barato que antes? ¿O está más caro? ¿No? En fin, todas esas preguntas. ¿El recibo de la luz bajó? Subió. Bueno, ¿la gasolina está barata como nos la prometieron? Nachos. Bueno, entonces, todo eso es lo que cada quien tenemos que revisar en lo personal, en nuestros hogares, para decir, bueno, como decía Renato Vega Alvarado, el gobernador, pues ni que esto fuera de Islandia, no es cierto. Entonces, la verdad, creo que tarde que temprano, el querer decirnos que ya estamos en Dinamarca o en Canadá en aspectos de salud, y mientras tanto siguen los problemas en los hospitales públicos, etcétera, y no hay los medicamentos que nos dicen que ya hay. Pues si algo le molesta y le da coraje a la gente es enfrentar un problema de salud y una impotencia cuando en la seguridad pública, confíes tú en la palabra de los hombres del poder, van a un hospital de niños, de ancianos, de los que ustedes quieran, el de la mujer, y no es cierto que esté la cobertura como nos la pintan de mañanera en mañanera. O sea, ese es el problema. Mientras tanto, la agenda sigue en lo político. Que si Marcelo, que si Adán Augusto, que si Noroña, pero acá hay un problema grave, acá hay un problema en la calle de economía, de seguridad y de salud. Así es. Javier, 30 segundos. El problema es que en México siempre hemos estado muy sumergidos siempre en la euforia política, y a veces los ciudadanos nos olvidamos de otros temas sumamente importantes. Efectivamente, el tema del encarecimiento de la vida. ¿Qué pasó con esos acuerdos que hizo con el sector empresarial de mantener estabilizados los precios de muchos productos? Esto no se ve. Parece ser que solamente fue un buen acuerdo que en la realidad no se ha cumplido. Tú vas al supermercado y ves el encarecimiento. Y la misma cajera, cuando te ves la cara que dices, ¿cuánto? Te dice ella misma, te dice, oye, es que tal producto subió 10 pesos, 15 pesos, de una semana a otra, de un día para otro. Y otro de los problemas es que a veces no hay los productos, ¿no? Que eso es mucho más grave que algo esté sucediendo, de que no haya suministro completo para la alimentación. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. 30 segundos. Milton, vamos. Inflación, seguridad y salud. Antes, en los viejos gobiernos del régimen prista, pues había mucha inflación, mucha. Seguridad, había un esquema de seguridad muy bien planeado desde el régimen revolucionario. Y luego, salud, pues había pomadas y en las casas y todo para la salud. Mucha medicina. Había mucha medicina. Y ahorita, Pancho, eso que dices tú de los medicamentos, ¿quiénes se dedican a la logística de los medicamentos? Los militares. ¿Por qué? Porque estamos en un régimen cívico, militar, democrático. O sea, hay voto, pero quien controla el gobierno son los militares. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. 30 segundos, Francisco. El presidente dijo que tenían que ganarle a los que distribuyen las gaseosas y las botanitas. Bueno, pues el marcador va muy adelante, los que distribuyen las gaseosas y las botanitas. Él se refería a la Coca-Cola, a las sabritas. Las sabritas. Marcador, 10. Abasto de medicamentos del gobierno federal, 0. Va bastante diferente el marcador. Dice Jesús Omar Apodaca, pregunta para Pancho, dice, ¿esas preguntas se las hizo en los gobiernos del PRIAN? Sí, esas y algunas peores, mi querido y estimadísimo. De hecho, en una de las ocasiones que fuimos a darle cobertura a un evento de Felipe Calderón en el Centro de Convenciones. Oh, sí, Matlán. Bueno, todo mi programa lo dediqué en voz alta, teniendo por un lado guardados del estómago presidencial en contra del presidente Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, y sobre todo hablando de las actitudes gorilescas en ese tiempo del estómago presidencial. Es decir, olvídese, quienes conocen mi trayectoria ya saben que pues no me siento aquí a echar flores y más flores y más flores, sea quien sea y del color que sea, porque hasta ahorita, y ya no creo que tenga tiempo ni tenga estómago ni hígado, no milito en ningún partido. Depende, si estás hablando de algún restaurante o comer... Ah, no, no. Y el partido de la tragadera. Ah, bueno, la única... A lo único que siempre aspiro es una senaduría, pero de estas con C, no con S. Gracias, Francisco. Gracias al auditorio, ¿eh? Así nos despedimos. Dos comentarios, uno, pues, mandarle un saludo con muchísimo gusto. Felicitamos a Consuelo Vargas, que hoy está cumpliendo años, de parte de su esposo, Juan Ulip. Fuerte abrazo, que haya regalo y que la pase de lo mejor, por supuesto. Consuelo, fuerte abrazo, muchas felicidades de todo el equipo. Y, pues, una información muy importante que se generó en esta mañana, acaba de confirmar la Fiscalía General del Estado. No lo había podido comentar porque estábamos en la mesa, pero lo dejé al final. En la ciudad de Rosarito, Baja California, fue detenido un sujeto presuntamente relacionado con el asesinato de Dania Clarilú. Hechos ocurridos el 25 de noviembre en un negocio de Sushi, en Culiacán. Fraccionamiento Nueva Galicia, un hecho, pues, muy violento. Bajo la causa penal 1315-2022, el hombre será llevado a la audiencia inicial, este 23 de enero, en la sede de justicia penal de Culiacán. El Ministerio Público formulará una imputación y solicitará la vinculación al proceso. A Dania Clarilú la asesinaron cuando se encontraba comiendo en este Sushi, al interior, hasta donde llegó el ahora imputado, disparándole en repetidas ocasiones con un arma de fuego. La víctima, pues, perdió ahí la vida. Vamos a darle seguimiento a este caso, es una noticia importante que está generando la Fiscalía del Estado. A nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra el show del Mariconcho? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo les fue los mochis? Muy bien, Luis Alberto, buenos días. Muy bien, contentos, y la verdad, pues, sí, 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 todo bien. ¿Cómo los trataron por allá? Uy, de maravilla, ¿eh? Muy consentidos. Muy consentidos. Ah, que va, no, al cabo es que no hay cosas ricas que comer por allá. ¿La pasaron bien entonces? Muy bien, Luis Alberto. Pues atentos. Regresamos pronto. Los mochis y a Mazatlán próximamente también. Ah, sí, ya estamos en eso. Muy bien, excelente. Que la pasen muy bien y nos quedamos escuchándolos. Gracias. Gracias. Kareli Nedel, Mariconcho, muchas gracias. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.